Música Música Eso tuve una mangaladurita y chico de mierda Música 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 Se están cobrando cosas increíbles y ahí está el comité de árbitro, la FIFA de nuevo, que tiene que tratar de explicarse mejor. ¡Gracias! Se los vio hablar y protestar bastante con el árbitro al final. ¿Ustedes dieron penal a Cavani? ¿Ustedes dieron penal a Cavani? Vio penal a Eddie porque le corta la carrera a Eddie, después la de Darwin. Es clarísima también. ¡Gracias! Ese es otro grande al lado de mi Grand Canyon. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siguramos!